de una vez les digo y me gustaría aclararlo este vídeo tendrá mucha mucha teoría rumores e ideas propias sobre temas que son muy tocados de dos juegos de los que no tenemos certeza alguna esto lo quiero dejar bien claro para que nadie salga molesto por recibir un mensaje erróneo si después de esto te quieres quedar en este vídeo adelante acompáñame ya que voy a hablar del porque siento creo y pienso de que playstation está jugando y creando un marketing de muy alto nivel y en el último vídeo introductorio de su showcase no los dejaron saber ya que aparte todos los juegos que presentaron como God of War Ragnarok, Spider-Man 2 y ese sorpresivo Wolverine también nos lanzaron varios easter eggs por decirles de una manera en donde con simples imágenes nos pusieron a pensar que dos títulos importantes estarían ya en desarrollo y a poco de ser anunciados me refiero a Silent Hill y Resident Evil 4 Remake me dirán muchos de ustedes que de cual fumé pero si quieren conocer mis razones quédense que vamos a empezar bueno comenzaré diciendo que tanto Silent Hill como el próximo remake de la saga de Resident Evil son dos títulos que una gran comunidad adepta al terror y survival horror está esperando es más una gran parte de la comunidad general de videojuegos quieren y anhelan mucho más diría yo un nuevo Silent Hill sabemos que ha pasado con este tema de abandon aquí no me pondré a hablar sobre esa línea de la teoría ya que me tiene un tanto cansado este tema en particular que no dudo que esté entrelazado con lo que voy a hablar pero no quiero que sea el punto principal como les mencioné con el último show que es de playstation se nos presentaron muy buenos juegos unos más próximos a estrenarse que otros pero seamos honestos muchos de nosotros nos quedamos esperando algo más esperábamos ese anuncio bomba que volcaría a toda la industria que daría mucho de que hablar por semanas y no fue así es más parece que estos últimos años siempre me he quedado esperando más ese anuncio que por muchos años he soñado y que nada más playstation pues no suelta o al menos no ha decidido soltar del todo ya que empezaré por el tema de Silent Hill muchos creíamos que ese sería el día que abandon se quitaría la máscara para dejarnos claro que detrás estaba realmente un nuevo título de Silent Hill ya sea con Kojima o sin él eso es un punto aparte pero eso sí un nuevo Silent Hill el anuncio como tal no pasó pero sabemos que la compañía le gusta jugar con nuestras mentes le gusta tirar easter eggs o pequeños guiños que pongan a pensar a su comunidad la compañía no hace las cosas solo por hacerlas en estos años ha demostrado que su área de marketing tiene muy buenas ideas y con este showcase no fue la diferencia en este vídeo introductorio que tenía una temática un tanto rara de un tipo de juego de ajedrez entre reyes y otros que buscaban obtener ese mismo puesto mostró detalles que seguramente pasaste por alto pero que si te fijas con mucha más atención se esconden cosas que puede que digan más mucho más de lo que muestran un radio si un radio nos habla de Silent Hill como es que un simple radio nos puede estar dando guiños a Silent Hill pues no es cualquier radio el vídeo pudo haber incluido cualquier estilo de este dispositivo de hecho uno más moderno si es que nos ponemos más exigentes si la compañía sólo quería crear un escenario realista pones cualquier tipo de radio pero por qué elegir uno que se parece muchísimo a uno de los diseños que se utilizó en Silent Hill 2 aquí les pongo esta comparativa ustedes díganme si no es el mismo diseño anticuado con esa antena que todavía en los 90 se utilizaba para obtener mejor señal de las estaciones de radio la misma pantalla verde la misma bocina grande el estilo rectangular aquí no podemos estar hablando de casualidades esto está hecho a drede sin duda es un easter egg con toda la intención de hacernos pensar y recordar en Silent Hill qué manera tan retorcida puede ser esta de la compañía de jugar con nosotros qué planes hay detrás de todo esto será que si estamos cerca de ver un anuncio nuevo de Silent Hill todo esto es un plan pensado y tal vez sobre realizado para presentar uno de los juegos con mayor expectativas de regreso de todos los tiempos o será que todos seguimos viendo cosas donde no las hay será que nuestro deseo por este título ya sobrepasó los niveles normales y sea lo que sea que veamos lo vamos a interpretar dependiendo de nuestras ansias por algo nuevo yo ya he salido más de una vez decepcionado por estas ideas que me hago vengo esperando este anuncio ya por muchos años pero parece que siempre sale algo que revive esa idea de que está pronto devolver mi juego favorito ustedes qué piensan creen que esta es una manera de playstation para decirnos que sigamos siendo pacientes que Silent Hill llegará en su momento que ya se está realizando un nuevo título o sólo fue una manera de dar tributo a una de las sagas más geniales de todos los tiempos ahora del lado de Resident Evil 4 Remake el cual a diferencia de Silent Hill es mucho más probable que llegue o se muestre antes porque sabemos que a diferencia de Konami Capcom le está dando un trato mucho muy amoroso a una de sus mejores o la mejor ip de la que es dueña tenemos Resident Evil para dar y repartir desde remakes hasta entregas nuevas aquí no me queda mucha duda de que un próximo remake está pronto a ser anunciado más porque Resident Evil Village ya tiene un tiempo adecuado que en que salió al mercado para que la compañía nos muestre lo próximo que tiene puerta se dice que estamos entre un remake de Resident Evil 4 y la siguiente entrega de la saga regulations llamada Outrage en donde Rebecca Chambers sería la protagonista en este vídeo así como lo que mencioné de Silent Hill también se nos dio un guiño más que claro a un símbolo muy representativo del videojuego y me refiero a este logo o símbolo de los iluminados este tipo de iglesia que lidere a Sattler no hay más es el mismo logotipo aquí de nuevo nos preguntamos por qué elegir este símbolo por qué no el de umbrella o cualquier otro de la gran cantidad de entregas que tiene la saga porque en particular algo de resident evil 4 playstation sabe que quiere su comunidad la compañía sabe las necesidades que los jugadores tienen que muchas veces no hagan menciones sobre estos temas es otra cosa pero ellos lo saben siguen estos rumores ideas y teorías que salen a diario dentro de la comunidad y hacer esto sólo aviva el fuego y da razones para que nosotros sigamos generando esas mismas teorías y rumores en lo personal aquí sí me atrevo a decir que es más claro el guiño aquí playstation nos está queriendo decir de forma muy indirecta de que camcom está trabajando en este remake y que más pronto que tarde veremos por fin el anuncio de este título sabemos que tanto capcom como playstation están bastante cómodos trabajando juntos capcom por ahora prefiere mostrar sus nuevos títulos con la compañía azul un punto que quiero aclarar es que además de estos dos guiños durante el vídeo tuvimos muchos otros más ya sea de pac-man the final fantasy castlevania dragon pues teken y muchos otros más así que no fue algo especial sólo tanto de resident evil 4 y silent hill guiños hubo muchos así que también cabe la posibilidad de que fueron easter eggs inocentes para hacer tributo a todos estos juegos que le han dejado mucho a playstation y pues nada más ahora el próximo evento sobre noticias y anuncios fuertes de videojuegos es el tokio game show en donde las compañías japonesas a veces guardan anuncios importantes de sus próximos títulos o actualizaciones de los que ya se estrenaron no nos queda más que seguir esperando para saber si alguna de estas teorías se vuelve realidad sigamos cruzando los dedos para que estos dos títulos vuelvan lo más pronto posible será una muy buena época para los juegos de terror y survival horror pero bueno no me queda más que decirles que se suscriban si no lo han hecho de like comenten compartan y eso de la campanita ya se son un montón de cosas pero al canal le ayudan muchísimo estamos a nada estamos muy cerca de llegar a esos primeros mil suscriptores en el canal échenme la mano siganme apoyando para que pronto lleguemos a esa meta y esta comunidad crezca yo les agradezco mucho de antemano ya saben de mi parte y de guiños raros que dicen y no dicen que sí pero no esto por hoy cuídense yo los veo en otro vídeo adiós y